La Asamblea de Desobedientes Hola, ¿cómo estás Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Marta? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bien, bien, bien. Queríamos conversar con vos porque vos estás en cierta forma ligado a Campo de Mayo por la participación de tu papá en Campo de Mayo. Sí, sí, por suerte ahora por muchas cosas más, por el compañerismo con ustedes y muchas compañeras y compañeros más que nos encontramos en muchos actos de militancia. Yo creo que lo que me une hoy fuertemente es eso más que otra cosa, ¿no? Sí, bueno, eso te une, pero yo digo que tenés una ligazón desde antes ya. Sí, sí. Y como hoy estamos hablando de aviones, ¿no? De los bombardeos a Plaza de Mayo y que años después volvieron a usar los aviones contra el pueblo. Y en esa parte tiene injerencia la participación de tu padre como médico militar, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, como vos ya sabes, él participaba en los vuelos de la muerte en años 79 y 80 cuando estuvo destinado como médico en el Hospital Militar de Campo de Mayo, ¿no? Pero a la vez participaba inyectando anestésicos a las víctimas justamente para los vuelos de la muerte. Bueno, eso es así. Sí, por eso yo quería que vos mismo lo cuentes para que... Porque de repente los que estamos en la militancia sabemos el tema, pero hay mucha gente que te escucha la radio y que no está muy al tanto de esas cosas porque son muy pocos los medios que lo divulgan, ¿no? Salvo los medios que transmiten los juicios o medios como... Claro, claro, sí, sí. ¿Medios militantes? Seguro, seguro. Los medios comprometidos con la memoria, la verdad y la justicia, bueno, sí, hablan de esto y de mucho más. Yo, mirá, te cuento. La realidad fue que en el año 2013, hasta el año 2013, yo venía sospechando la participación de mi padre en el genocidio, pero sin saber cuáles habían sido sus hechos concretos, ¿no? Hasta que, bueno, a mitad del año 2013, mi madre cuenta a otra persona de la familia qué es lo que había hecho y cuenta que había participado de esa manera en los vuelos de la muerte inyectando a las víctimas, ¿no? Bueno, también contó que participaba en los secuestros de las compañeras y los compañeros, obviamente no se lo dijo en esos términos. Y también después él mismo se lo cuenta a otra persona de la familia el hecho de que cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país en el 79 había habido, entre comillas, una orden de no desaparecer más gente, entonces simulan un accidente con un auto, que era un Peugeot 504 rojo, cuatro compañeras y compañeros, y les aplican las mismas anestesias que usaban para los vuelos de la muerte, simulan un accidente arrojando el auto a un arroyo, como que se hubiera salido del camino y cayó por las barandas del puente al arroyo, y bueno, se murieron, no se murieron, los mataron, pero ellos se ahogan de esa manera, ¿no? porque estaban paralizados por las anestesias. Y bueno, a mí me parece importante también nombrar a estos compañeros, ¿no?, de una cosa tan criminal. Ellos fueron Alfredo José Berliner, Diana Schatz, Susana Solimano y Julio Alberto Suárez. Pero bueno, en relación a lo que vos me preguntabas de los vuelos, sí, es así como te conté, también en un momento de cuando... no me acuerdo qué año, varios años, antes del 2013, ponele 5, 8, no sé, 10, no me acuerdo, pero en algún momento mi padre contó que había habido en el ejército, entre comillas, la orden de que los vuelos tenían que hacerse 200 kilómetros mar adentro porque habían aparecido cuerpos de las víctimas en las orillas. no sé si se refería a las orillas de Uruguay o a las orillas de acá, de la costa atlántica, ¿no? Pero bueno, eso contó él también. Y eso lo escuché yo mismo, ¿no? Y bueno, y después cuando en el 2013 yo me entrevisto con él porque la relación ya estaba muy distante para ese tiempo pero todavía existía algún vínculo pequeño. Entonces, bueno, yo me reúno con él para preguntarle sobre todo esto que había contado mi madre porque yo ya le había preguntado muchas cosas y ya no quería contestarme más nada, ¿no? Pero ahora mi madre había contado esto y entonces, bueno, en esa charla muy tensa de tres horas y media o casi tres horas y media finalmente me admitió que era así lo que había contado mi madre y que si quería que haga una investigación pero que no me iba a decir nombres ni fechas ni de nada ni de nadie algo que ya me lo había dicho en otras oportunidades también, ¿no? Cuando yo le preguntaba cosas. Y bueno, así, no sé qué más te puedo contar porque si no, no paro más de hablar. No, no, está muy interesante. Antes de que se me olvide, esta mañana estuve conversando con una compañera que te dejó un saludo muy cariñoso, es María del Pilar Funes. Ah, sí, sí, estuvimos mensajeando hace un rato, sí. Sí, sí, me dijo, si hablás con Pablo dale mi saludo con mucho cariño. Bueno, te lo quería transmitir. Sí, 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 muy afectuosa la compañera y bueno, obviamente que todas las compañeras y compañeros desobedientes, bueno, hacemos el aporte a la memoria, a la verdad y a la justicia justamente contando todo aquello que podamos haber percibido y sabido por atrás adentro de nuestra familia, ¿no? A veces puede servir para una declaración testimonial, como ha sido mi caso, o para reconstruir la historia, o a veces simplemente hay cosas horribles que comentaban estos familiares genocidas y bueno, de alguna manera sirve también para poder vislumbrar cómo piensan o distintas cosas, ¿no? También en el compartir y en el charlar también uno, con las compañeras y los compañeros, también uno se va acordando de ciertas cosas que por ahí no las recordaba y que eran algunas notas o comentarios comunes en las familias de los genocidas, ¿no? Fuimos criados, yo lo digo de esta manera, por ahí no todas las compañeras y los compañeros lo comparten, pero para mí fuimos criados bajo una ideología del exterminio, ¿no? Entonces tratar de desentrañar cómo puede existir una ideología y una militancia que se constituya en eso, bueno, es difícil, no es fácil comprenderlo, y bueno, uno hace el intento, no es fácil, pero porque la verdad que hay cosas que no tienen explicación, pero bueno, digo, esto te lo comento, se los comento como en el sentido importante que, o dentro de tantas otras cosas que tiene habernos encontrado con las compañeras y los compañeros. Pablo, lo que he quisido que cuentes un poquito la historia de ustedes, como organización, ¿no? Lo que les costó. Sí. Mirá, no sé si costó mucho. Lo que pasó fue que en el año 2017 aparece una nota en la revista Amfibia de Mariana Dopaso, que es la ex-hija de Checolás, y entonces en ese, ahora ya no se usa tanto, se usa pero no tanto como antes. Las personas, los lectores y las lectoras escribían comentarios debajo de las publicaciones de las revistas digitales, ¿no? Entonces, ahí fue, si no me equivoco, fue la compañera Erika Lederer que escribió que si alguien se siente identificado con esta historia, escriba por acá. Bueno, ahí es cuando yo me entero de que las compañeras y los compañeros próximamente nos íbamos a reunir y así ocurrió, ¿no es cierto? Pero anteriormente lo que había ocurrido es que había, eso fue en el año 2017, pero en el año 2016 lo que yo considero como el momento embrionario de los desobedientes fue cuando se estaban trabajando unas periodistas de derecha realmente con un trabajo muy profesional, tan profesional como nefasto, que después terminó siendo un libro que se llama Los hijos de los 70, si no me equivoco ese es el libro, porque, claro, yo te decía que es muy profesional porque realmente pone textualmente las palabras de las personas entrevistadas para el libro, ¿no? Pero la forma en que lo bailando abona claramente a una teoría de los dos demonios muy, muy actualizada y modernizada, ¿no? Y eso es muy lamentable. Pero bueno, obviamente las personas que estaban siendo entrevistadas no sabían que, digamos, que el libro iba a tener esa tendencia tan lamentable como profesional, ¿no? Y bueno, la cuestión es que en aquel momento había una compañera, Analia Kalinek, que estaba, era una de las entrevistadas para ese libro y la compañera Liliana Furió se acerca a ella como para bancar la posición de la única persona que era una hija de genocida que rechazaba y repudiaba el accionar genocida de su padre. Bueno, y ahí es donde para mí es el germen del, digamos, el momento embrionario de la agrupación, que es cuando Liliana Furió se acerca a Analia Kalinek, justamente por eso que te he contado. Ah, muy bien. Yo los conozco a los desobedientes un 24 de marzo, me parece que fue en el 17, que fue la primera vez que marcharon el 24 de marzo, que yo iba caminando por la avenida de Mayo y creo que si fuera en piedras o en otra esquina estaban parados con un cartel que decía hijos de genocidas, por memoria, verdad y justicia. Y me paré a hacerle una nota para un programa de radio y hablé con Analia Kalinek y ahí los conocí y de ahí empecé a vincularme con los desobedientes y la verdad a mí me pegó muy fuerte la actitud de hijos desobedientes. Aunque hay algunos que no quieren, pero bueno, yo entiendo que estar del lado, los hijos de los militantes, estar en una vereda es lógico. Ahora, los hijos de aquellos que estaban en la vereda enfrente, cruzar de vereda es mucho más fuerte para mí, yo lo entiendo así. Es como el caso de los militares del Semida. ¿Cómo, cómo? Es como el caso de los militares del Semida, ustedes son iguales. Yo los conozco iguales. Sí, sí, igual hay distintos, obviamente sí, yo les tengo mucho aprecio y valoro mucho a los militares del Semida. Pero bueno, igualmente lo primero que te quería decir es que la primera vez que marchó la agrupación de desobedientes, en ese momento ya estaba la idea de... o ya se llamaba historias desobedientes, ¿no? Creo que algo así porque yo no estuve. En ese momento fue el 4 de junio de 2017, que ese día era la marcha de Ni Una Menos. Y bueno, yo ese día no me acerqué. No sé por qué, la verdad que fue una tontería de mi parte porque estaba embalado laburando con un escrito jurídico que estaba trabajando, pero bueno, la verdad que fue una tontería. Tenía que haber ido. Pero el 25 de mayo de ese año fue cuando las compañeras se reunieron. Bueno, lamentablemente hemos quedado muy dispersos porque de las fundadoras de ese momento, fundador, digamos, del 25 de mayo de 2017, creo que no están en la misma agrupación ninguna de esas 5 o 6 compañeras. Pero bueno, pero sí es lo que te quería decir que fue el 4 de junio de 2017, la primera vez que marcharon las compañeras con una bandera que claramente decía hijas, hijos y familiares de genocidas. Y la otra cosa que te quería comentar en relación a lo que decías recién, que es muy importante, yo hago una reflexión, ¿no? Que es el movimiento de derechos humanos, obviamente formado principalmente por las madres, las abuelas y las compañeras y compañeros que han sobrevivido, los familiares, bueno, todos, ¿no? Todos y todas los que principalmente forman y luchan en este movimiento de derechos humanos que tenemos en nuestro país y que han luchado y sostenido las banderas en los momentos más oscuros, digamos, ¿no? Acordate que las hijas y los hijos de desaparecidos, el estigma que cargaron durante muchos años y siendo chicos no podían decir que sus padres eran desaparecidos porque era una demonización terrible que ya en democracia igual todavía era muy fuerte, ¿no? Sí, todo el 90. Eso es, bueno, claro, claro, y tantos años de impunidad, ¿no? Y bueno, y así todo sostuvieron las banderas con tantas dificultades que cuando vos hablas con ellos podés tomar dimensión de lo duro que fue, ¿no? Todo ese tiempo que te decía recién, uno trata de entender, nunca es lo mismo, ¿no? Nunca uno puede saber cómo lo vivió cada compañera, cada compañero eso. Pero bueno, yo los he escuchado y sé que ha sido tremendo, ¿no? Y, pero bueno, lo que quería contar que esas verdades que el movimiento de derechos humanos tanto ha trabajado para que se conozca, para que se sepa cuál es la verdadera historia y quién es quién en esta historia, en algún momento llegó quizá a las personas que menos hubieran imaginado que iba a llegar, que son las hijas, hijos y familias de genocidas, ¿no? Y ahora que nosotros lo tomamos, receptamos esa verdad y hacemos conciencia, gracias a eso digo, me parece que está bueno verlo como un hecho positivo, porque de última, a fin de cuentas es un logro muy importante de militancia por la memoria, la verdad y la justicia, que nos han ayudado a reflexionar y a ver la verdad a las hijas, hijos y familiares, ¿no es cierto? Sí, Pablo. Hijas, hijos y familiares de genocidas. Sí, sí, te entiendo perfectamente, pero lamentablemente estamos en radio y esto tiene un horario, y está muy linda la charla, pero tenemos que cortar. Te agradezco mucho esto de este tiempo, y bueno, gracias a vos, y en vos a todos los desobedientes. Y agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias Alberto, y muchas gracias Marta. Bueno, les mando un abrazo grande. Igualmente. Abrazo.